¿A dónde vas tú, pelos locos? ¿Qué pasa, mi vida? ¡El gatito! ¿Cómo le llamas? ¡Llámale! ¡Que se ha ido! ¿Y qué hago? ¡Que vaya contigo a buscarle! ¡Sí! ¿Dónde está? Dime dónde está el gatito, a ver. Se acaba de levantar. Buenos días, seguimos por Madrid. Hace sol, pero hoy hace frío. Otra vez parte meteorológico. Hoy es martes, ayer no grabé, me lo tomé de descanso y haré, pues, vídeo de martes, miércoles, jueves. Nada, seguimos por aquí, así que estoy poniendo lavadoras. Esta niña está buscando un gato que se acaba de despertar. ¿Dónde está el gatito? ¿No está? ¿Se ha ido? A lo mejor se ha ido a dar un paseo. ¿Eh? Y nos vamos a vestir, a desayunar y nos vamos a ir a jugar con los primos, que están los primitos, que no tenían cole hoy. ¿Quieres? ¿Quieres ir a jugar con los primos? No, está pendiente de los animales. Y luego hay que echar de comer a gallinas, a todos. ¿Sí? ¿Dónde está el gato? ¿Se ha ido, mi amor? No sabemos dónde se ha ido. ¿Me ayudas a atender la ropa? Bueno, está en su burbuja. Me voy a atender la ropa. ¿Qué? Si papá va a cortar esta tarde el césped, ha dicho. Porque ha crecido mucho. Esta tarde hay que arreglar el jardín. ¿Vale? Bueno, que lo he dicho. Que empezamos nuevo vlog. Que está moja la hierba y no quieres ir. Es una pasa. Voy con la chancla. Y cómo está moja. ¡El gallo! ¡La has oído! Ven, vamos. Te estás quedando helada. Vamos a ponerte una chaqueta. Y a empezar con la mañana. ¿Qué me cuentas? ¿Te has comido un medio paquete de arándanos? Ya no te voy a echar más, ¿eh? Te puedes comer el huevito si quieres. Y si no, ya está. Te has comido dos pedazos de puñalos de arándanos. Me encanta. Hoy le apetecían arándanos. Ya no te voy a dar más. Te has comido muchos. Sí. ¿Tienes huevito si quieres? Huevito. Un cachopal. Muy bien. ¿Quieres más pan? Sí. Vale. ¿Cómo arregláis el baúl? A ver. ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Tú tienes un martillo! ¡Cuidad los deditos! ¿Y Chloe? ¡Guau! ¡Qué de cosas! Otra. Ya va en mitad. Y un cuchillo. Todo lo que estás aprendiendo con el primo mayor. Ya vamos de vuelta para casa. Hemos comido con los primos. Y me voy a casa corriendo a echar la siesta a Chloe porque son las 4. Y estamos sin siesta porque ella en el carro ya no se duerme. Solo quiere cuna para dormirse. Así que estoy volviendo a casa y me falta el aire porque acabo de subir una cuesta. Baila, baila. Tengo una niña loca. Chloe, hemos salido al parque. Se despertó a la siesta y hemos estado un poco en el parque. Y a ver si llega Natán, cenamos y a dormir porque yo estoy completamente cago. De hecho, no me quitan la chaqueta. Ahora tengo que salir a recoger las sábanas que esta mañana he lavado las sábanas de las camas. Tengo que salir al jardín a recogerlas y hacer las camas. Y estoy muy cansada. Y hay que hacer la cena. Estábamos comiendo pan como tontas cuando deberíamos estar cenando. Son las 9 casi. Así que, a ver si llega Natán. Y me reemplaza con esta niña porque no puedo más con ella hoy. ¡Baila! Las chicas cenando. Está rico, ¿eh? ¿Qué? Vamos a cenar y a la cama. Os prometo que no doy más de sí hoy. Bueno, ahora sí. Una niña y yo nos vamos a dormir. Natán no ha llegado. Le voy a llamar ahora porque en teoría no llegaba tarde. O sea, a las 10 y cuarto yo no aguanto más. Esta niña debería estar dormida. Ha encontrado un pez y va a dormir con el pez. Se me olvidó traer pijama. O sea, le he puesto unos leotardos. ¡Qué desastre! ¡Todo! Pero bueno, vamos a dormir. Mañana será un día en el que todo va a ir bien. Buenas noches. Muy buenos días. Aparte, meteorológico, el clima está mejorando. Es la paga de Natán. Mira, que estaba desblozando, aprovechando a desbloquear. Desbloquear toda la parte de atrás, a cortar el césped y todo eso porque se está yendo de madre. Y yo me voy con Chloe a los peces. Están ahí, fija. A buscar para comer hoy, para hacer la comida. Que me apetecen unos espaguetis con chorizo. Así que ahí yo vamos. A eso. A poner unos kikis para el pelo. Unas gomitas. Y nada, me voy a dar un pequeño paseo. Son las 12 de la mañana. Nos hemos vestido y todo eso. Y nos vamos a dar un paseo. ¿A que sí? ¿Sí? No enfoca. ¿Tú quieres venir con mamá? Joder, esto está recién limpio y no ha salido la mancha. La frotaremos para el siguiente lavado. Sí, vamos a la calle. Ya sé que tú quieres ir a la calle. Paradita en el parque. Por fin ha vuelto otra vez el buen tiempo. ¡Qué alegría! Pero agárrate con las manos que aquí vuelcas. Claro. Hace calor, yo creo, con la suadera. Claro, tienes que ir más despacio. ¡Pimpollo! Está muy sucio este parque. No me está gustando. Está cochino eso. Tato porro al suelo. Y es que aquí no puedes tú. Hemos cambiado de parque. Que aquí puede subirse sola. Sin manos. ¡Sin manos! ¡Bien! Ya viene corriendo a coger un poco de gasolina. ¡Toma! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Hala, otra vez! ¡Venga, otra vez! ¡Qué graciosa está, por favor! ¡Me la como! Hora de comer, dicho hecho. Espaguetis con chorizo. ¿A que sí, mi amor? Sí. Ya hemos comido. Iba a pretender una lavadora que tengo aquí. ¿Y dónde está mi niña? ¿Dónde se ha subido ella? Está obsesionada con el gato. ¿Te has subido tú sola a la mesa? ¿Y si te caes? ¿Si te caes qué pasa? El gatito. Está suave. Va a dormir. Tú vamos a ir a dormir, ¿vale? Voy a atender la lavadora y nos vamos a ir a dormir. Y no me gusta que estés encima de la mesa. No, no me gusta. ¿Si te caes? ¿Estás subido por la silla a la mesa? Sí. Ah. ¿Y te parece bien? Por ahí en la silla ha subido. Qué bien, oye. Para tocar al gatito. Tienes un poco de tomate en tu cara. Papá está desbrozando, sí. Vamos a ir a dormir. Sí. Venga, echa las comiditas. Y a dormir. Venga, échalas. Muy bien. Échalas. Corre. Corre, que van a por ti. Échalas comida. ¿Qué da la cabeza que te das? Échalas comida, mi amor. Muy bien, así. Dilas, atrás. Atrás, gallinas. A ver, que me la invaden. Venga, para atrás. Échalas. Échalas así y así no vienen. Venga, échalas, mi amor. Está chueca. ¿Por qué me la paro del lado? Venga, ¿no ves? Está la gallina. Vente para acá. No me fío a las gallinas yo. El gallo menos. Venga, échalas comidita. Esto es de este lado. Y nos vamos a dormir. Échalas. Venga. Hasta las palomas vienen. Venga. Venga. ¿Van a venir otra vez a por ti? Eso. Échalas ahí. Nada. No, tú no te lo comas, muchacha. La paliza que se está dando hoy en el pobre a llegar todo esto que estaba descontrolado y está desbrotando. Me queda aquella parte, pero está, pues igual que veis aquello, así absolutamente todo, casi no se podía ni pasar. Y ya lo tiene todo listo. Me queda aquella esquina que parece pequeña, pero tiene metros. Mientras yo, otra de la gallina. Voy a merendar con esta niña unas fresas con nata. O sea, unas fresas con nata no. Fresas con yogur. Bueno, al final toda la tarde por casa. Natán se fue... Ha terminado. El pobre se ha dado una paliza increíble. Y Chloe y estamos cenando pizza, que he hecho una semana que ha quemado, pero... Quemado. Toma, toma esta. A niveles que os la voy a enseñar. Como se me ha quedado la pizza, que encima me apetecía carbonara. Menos mal que tenía dos. Mirad, mi pizza. Pa' tirar a las gallinas. Se me ha quemado la pizza. Menos mal eso, que teníamos otra. Vamos a cenar y nos vamos a ir a la cama. ¿A que sí, mi amor? Sí, porque estamos muy cansadas. Muy buenos días. De buena mañana. Se fue Natán pronto. Sí, papá. Me acaba de llamar un vecino. Estaba justo vistiendo a esta niña, que mirad qué monada. Se me ha caído, porque la he dejado yo. Le se me ha caído, pero está muy guapa. Total, que me acaba de llamar un vecino y me dice, ¿tenéis gallos? Digo, sí. Y dice, pues se te escapa uno. Le tengo al otro de la carretera. Vamos a intentar. Ya he intentado que entre y no entra ni para atrás. Yo no me atrevo a coger al gallo, evidentemente. Y yo, o sea, miradme. Así estoy. Que todavía me estaba vestiendo. He vestido a la niña, la he bañado. Y justo me iba a vestir yo. Y me llaman, que se ha escapado el gallo. ¿Qué hago yo aquí con el gallo? Vamos a intentar abrir la puerta, dejarla abierta. Espero que no se salgan más gallinas. Verdad, están allí, en la valla del fondo, pero se saltan. Y se ha saltado también aquí. La puerta de la calle, el gallo, hoy. Está rebelde, Chloe. Espérame, la manita, Chloe, que vienen coches. ¡Ay, señor! La niña, el gallo. ¿Dónde está el gallo? Por ahí le oigo. Vamos a buscarle. Miradle a sus anchas. Venga, venga, a qué hora vas encaminado. A ver si entras. Venga, cruza la carretera y para adentro. Venga. Venga, venga, corre, corre, gallo. Vamos, para adentro. No, no. Venga, para allá. Entra, entra. Vale, va a entrar por su propio pie. A ver, qué bien. Venga, gallo. La madre que le parió. Tira para el corral. Ya lo hemos conseguido, Chloe. Vamos, gallo. Yo que me estaba haciendo coletitas, y se nos ha escapado el gallo, ¿eh? Hala, le encerramos con las gallinas. Ya lo hemos conseguido, Chloe. Ha entrado solo. Venga, vamos. Sí, vamos a abrirle con sus gallinitas, ¿vale? Ahora sí, ya aparezco otra persona. Ya estamos listas. Hoy nos vamos a ir a comer donde la bisabuela, así que nos vamos ya. Son como las 12 y cuarto, así que vamos andando tranquilamente. Vamos un poco al parque. Uy, Chloe, ¿cómo estamos hoy? Está torpe, torpe. La he lavado las zapatillas y va con las de piscina, porque nos hemos traído más. Y así vamos a ir, con las pintas. Ah, claro, coge la sillita, mi amor. Eh, nada, lo dicho. Que vamos un poco al parque. ¿Esto querías venir al parque? ¿Querías venir al parque? Menuda pupa te has hecho. ¿Eh? Princesa. Qué guapa está, por favor. Parece una niña mayor con sus coletitas. Hay que practicar más peinados. ¿Ya quieres salir al tobogán? Vale. Pon, si sí que sabes hacer pompas. Y con lo pequeña que soy, las pompas, ¿qué hago? Toma. Las campanas. Uy, otra vez. Casi, casi. Ahora yo, a ver tú una vez. Sopla tú. Uy, casi, casi. Sí. No, tienes que poner más. ¿Lo hace mamá ahora? Sí. No, tú no sujetes el bote porque se te va a caer todo y nos quedamos sin pompas. ¿Vale? No se come. Uy, casi. Bien. Haz más, haz más. ¡Holo! Pumpa. Ya no hay más. Hay que poner. Bueno, y otra vez por casa. Chloe en la siesta. Hemos ido a comer donde la bisabuela. Y, pues eso, que se acaba de echar siesta. Así que me voy a poner... No voy a dormir porque luego cuando duermo descanso mal por las noches. Pero descanso mal, de todas formas, soy incapaz de dormir una noche del tirón. O sea, pero esto me lleva pasando ya años. Desde antes de... Yo creo que desde que me quedé embarazada de Chloe. No sé dormir del tirón, pero me levanto. No es que me levante una vez o dos. Es que me levanto como seis, siete veces. En fin. Al margen de eso, no me voy a echar siesta porque luego encima me costará más dormirme. Aunque estoy súper cansada, pero luego llega una hora que me empiezo a levantar cada rato. Pum, 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 pum al baño. No sé si es psicológico o qué. A lo que iba. Que me voy a poner una serie y voy a hacer actualización del embarazo. Que no os estoy contando nada. De esta día de la semana, 8, ahora mismo cuando estéis viendo este vídeo. Bueno, no, cuando estéis viendo este vídeo estaré ya en la 9. Pero hoy, grabando, estoy en la 8. Las náuseas han remitido bastante. Sigo teniendo como el estómago revuelto, pero nada que ver. O sea, muchísimo menos y como algo y enseguida se me pasa. Así que genial. Y el cansancio parecía que estaba bien. Aunque ahora llevo tres días. No sé si es también el estar todo el día yo con Chloe o qué. La primavera, el camestre de clima o tal. Llevo tres días que me vuelve a entrar el cansancio por las tardes. Pero ayer estaba muerta, por ejemplo. No pude ni ir al parque. Pero bueno, solo tres días. O sea, nada que ver con hace dos semanas. Así que no me puedo quejar. Va todo viento en popa. Dicho esto. Ah, no. Y también quería decir una cosa. Que me preguntáis que qué queremos. Todo el mundo que ha dicho si es niño o niña. Absolutamente todas y todos. Habéis dicho que va a ser niño. A ver. Yo. Mi idea siempre ha sido tener más de dos. Entonces. Ahora mismo. Lo que me apetece es otra niña. Considerando que en un futuro tendré más hijos. Entonces. Pensando que voy a tener más hijos. Ahora mismo quiero una niña. No sé. Con Chloe me daba completamente igual. Pero ahora que ya está Chloe. Es como que las dos hermanitas. No sé. Tiene que molar mucho esa relación de hermanas. Llevándose poquito. Y me apetece poner a las dos iguales. Y todas las monerías que existan. Así que ahora mismo me apetece niña. Así que a todas las que me estéis diciendo que es niño. Espero que no. Que si es niño. Oye. Perfecto. Bienvenido sea. Y ya está. Pero me apetece. Por apetecerme. Me apetece niña. Ahora sí. Me voy a ver la serie. Bueno. Bebé se ha despertido de las siestas. Así que vamos a aprovechar el maravilloso día que hace hoy. Aunque estoy sin fuerzas. Para venir como todas las tardes. Me quedaría tumbada en el sofá. Pero la criatura me exige salir de casa. Así que vamos a aprovechar eso que hace buenísimo. Para ir al parque. Nos hemos hecho cada una un bocadillo para coger fuerzas. Un sándwich. ¿Tú también? ¿Te gusta? ¿Está rico? Es más grande que tú. Sí. Y vamos a aprovechar un poco la tarde. Que entretenernos. Y un poco de parque. Otra vez. Aprovecho para despedir aquí el vídeo. Ayer al final no despedí. Y nada. Se acaba el vlog de estos días por Madrid. Espero que veáis el siguiente. Y nada. Y gracias por haber visto este. Y creo que no tengo mucho más que decir. Salvo que adiós. Y nos vemos en el próximo. Chao.